¿Qué es la matrícula universitaria? ¿Qué es la matrícula universitaria? Ha mejorado, de 2012 a la fecha tenemos una mejora de más de 13 lugares, sin embargo ocupamos los peores niveles en paridad salarial, en fuerza laboral y en los temas relacionados con oportunidades económicas entre los niveles de 110 a 120 de 145 países. Es un tema que no podemos dejar, además de las repercusiones sociales y culturales, es un tema económico que no pudiéramos dejar de analizar desde ese tipo de vista. En México incluso en el informe muestra una diferencia salarial del 40%, lo cual es bastante alarmante. Hay algunos estudios de la CEPAL que indican que la participación de la mujer, incluso una gran parte no remunerada, ayuda a que no crezca la pobreza en un 10%. Imagínense lo que pasa en países muy vulnerados en donde son extremadamente pobres y tampoco somos ajenos a que México está inmerso en la región más desigual del mundo, que es Latinoamérica. Después de Uruguay somos el país con más desigualdad, eso implica que la generación de riqueza de nuestro país queda en manos de unos cuantos mexicanos. De ahí entonces la importancia de contribuir a la desigualdad que hay en nuestro país a partir de políticas de género. Y definitivamente la inclusión de la mujer debe ayudar al crecimiento económico, es un avión que está trabajando con solamente un motor. Y si quisiéramos despegar, necesitamos definitivamente la inclusión de todas y todos nosotros. Muchas gracias.